Historia del día de la primavera. El término primavera proviene de la unión de dos palabras. Prima que significa primer y vera que significa, verdor. Esta estación inicia el 23 de septiembre y termina el 21 de diciembre el 23 de septiembre de cada año los peruanos celebran el inicio de la primavera y el día de la juventud, una de las etapas de la vida del ser humano la cual desde hace algunos años empezó a tomar una especial importancia en tiempos contemporáneos. Según la organización de las Naciones Unidades la juventud es una etapa que se comprende desde los 15 años hasta los 25 años. Se llama el día de la primavera y día de la juventud debido a que se dice que, la naturaleza renace mostrando su armonía y la juventud, llena de energía, proyecta el mejor momento en la vida de un ser humano para realizar todo con optimismo durante esta estación los jardines, las rosas, los árboles florecen, renacen y tienen mejor pinta que en otras épocas del año, de igual manera las personas también llegan a tener mejores días y mejor ánimo. No te apures, no te entiendas, el instante del encuentro está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho, no te olvides que la vida casi nunca está dormida. ¡Gracias! ¡Gracias!